para dónde va dónde va no mamá a traer una falda voy y por eso va así es que no quería que me viera porque me ibas a regañar no me ibas a dar permiso usted piensa de que yo ayer nací verdad sí pero a traer una falda iba que lleve a la costurera que me quedaba muy grandota porque a mí sí me gusta si yo fui joven también fui sí potas y chiquita y mire por qué cree que la tengo yo usted sí pero yo no voy a hacer nada malo porque yo no voy a hacer nada más estoy hablando con la verdad que yo a eso voy mire yo porque yo ya me dije que usted ya le echó loco a ese viejo feo a cual viejo yo no habito ni un viejo mamá a mí no me gustan los viejos se bien sabe vaya pues yo como le digo yo si va a ir a lo que va pero va rapidito porque yo rapidito la quiero que yo voy a venir rapidito yo no hubiera haber ni un viejo y ya le digo trate la manera de que así ve si solo adentro voy a traer la falda ya ven en unos tres minutos la quiero aquí mire en lo que tiene esta escupida tiene que estar aquí de regreso hoy vaya solo muy rapidito así ya voy a venir hola yo pensé que usted no iba a venir bien porque viene asustada aunque que mi mamá me me yo venía bien despacito así caminando así venía mi mamá me agarró del solo de que me dijo que yo para dónde vení porque me dijo que usted es el que me lava la mente a mí que no me ande convenciendo porque dice que así como como yo estaba ella cuando me consiguió a mí pero mire yo le voy a decir una cosa yo no soy mañoso ni 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 ando volviéndole cosas a nadie tampoco sí pero ya sabe usted como sólo mamá y ella sí me regaló muy buena persona fíjese si yo le tuve que mentir yo le dijeron por un gran montón yo también lo quiero bastante usted pero yo le dije a mi mamá yo tenía una falta voy a venir y me dijo 33 minutos tienes que venir aquí así si yo tengo que irme a ver porque su mamá a ver qué es lo que piensa que yo mañoso quizás soy yo no sé pero es que ella no quiere probar la relación porque mejor usted fuera la casa pero como ella no quiere estar de acuerdo en eso sí mire y aquí también yo hasta algún miedo también me da porque también eso le va a decir yo que a mí que me da gran miedo que lo vayan a ver la venga así de mi mamá ya no me voy a dejar salir ya porque me va a pegar además que usted bien bonita bien y gracias quiero un abrazo si quieren otra vez que sea para allá agarremos rumbo abajo y allí le damos rumbo arriba para que yo me vine así más que yo cuando me preocupo que lo vayan a ver a mí me da ansia pues no vengase vamos vamos a ver que ella me va a coger mamá ya viene ya ah va si yo le quería decir una cosa que yo voy a lavar la ropa al río a esta hora vas a ir al río si no ves que te vas a estar hasta ahora vi nombre ya viste la hora que es voy a lavar los trastes porque si hay trastes sucio también mira a mí no me la hace buena voy a vigiar ese viejo vas a ir no yo no voy a eso yo voy a lavar porque mañana no quiero yo ahorita quiero es que vos verdamente si yo no sé qué es lo que estás pensando que solo por allá quieres pasar mejor ponete este oficio aquí ve ves que haces no que solo por allá la verdad mira que yo permiso no te estoy dando verdamente que como si me cuesta y mira ponete mejor aquí ve aquí ordena los trastes mira donde yo los estaba ordenando y aquí te me quedas no te me vayas a mover de ahí que yo ya voy a venir voy a recoger los huevos de la gallina hola ya bien ya bien sí que le pasaba que no me apuraba porque mi mamá no me quería dejar venir ella me dijo que ya no me va a dejar salir porque dice que yo sí no yo pretendo para venir a ver usted y su mamá qué diablos piensa que te va a estar entremetiendo en la relación de no de de escapadas eventos y yo escapada a mí sí que también tengo que me venga a buscar porque yo cuando ella sale para jugar yo me salí por el otro lado de la puerta así raro que su mamá a ver que pretende que no lo va a dejar a nosotros que nosotros fuéramos felices quizá para ella no 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 lo quiere ver felices pero yo sí lo quiero usted hombre yo gusta le va a querer un gran montón no porque yo siempre lo quiero ver pero ella no me va a dejar a mí es que su mamá a ver qué diablos le agarra pero como nosotros ya tuvimos aquellos que nosotros más queríamos ahora nosotros podemos también así como quien dice irlos acompañando los dos juntos sí pero pero mi mamá se va a enojar más y yo me gusta su mamá mira yo 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 le dio le prometo que yo usted la voy a cuidar no se imagina como la voy a hacer para venir a ver a mi mamá yo la mando yo como con otro trabajador de los míos en un caballo y el que la venga a dejar a usted y que la vaya a traer así sí 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 porque yo la voy a yo la voy a atender bien a usted sí yo también porque ya tenemos ya tenemos rato de estar así con las relaciones nosotros iba a ver que felices vamos a sentirlos juntos los dos ajá sí eso sí porque yo ya no quiero hasta que yo vamos a meter ganan 10 por lo que imagina de que usted en el martirio que esta vez puede ser pero pero yo para irme tengo que ir a tener mi ropa la casa siempre como otra por la ropa lo de menos yo le voy a comprar una ropa mejor y yo le voy a comprar de todo está llena la voy a comprar y de esos otros bolados que agarra para sostener aquí los bolados de dos como ya así en los brasieres de esos brasieres de ellos entonces quiere vamos a comprar unos aritos así mire que le queden bien bonitos que le quieren aquí ve ahí vamos ya mejor antes que vaya a venir vamos a buscar paquita 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 Me va a botar la puerta. Me va a botar la puerta. Voy a entrar. ¿Y qué diablos le agarra? Hija, ¿dónde estás? ¿Y usted qué le pasa, señora? ¿Qué pasó? Yo buscando a mi hija, ando. ¿Y qué no la estás mirando? Yo te dije que no te vinieras. Sí, pero como usted no quiera tomar las cosas en serio, yo fuera donde vine mi hija de escondida, fue mi decisión la que yo tomé. Como usted no quería que fuera de la casa, Pues sí, pero yo lo que les quiero decir es algo, que yo estar yo sola no quiero. Pues sí, pero usted viene desesperada, que casi me arranca la puerta y tronada. ¿Qué puede decir la gente? Yo lo que yo quiero es que me den donde venir de vivir yo también, porque yo no quiero estar yo sola. ¿Y eso por qué? Porque a mí me da miedo estar yo sola. ¿Y quién diablos le va a asustar ahí en la casa a usted? Pues sí, pero yo quiero estar con mi hija. Vaya. Y yo quiero que ustedes me den aquí donde vivir. Yo le voy a decir una cosa, le puedo dar donde vivir aquí un cuarto tan siquiera, pero también yo voy a poner con las condiciones que nomás van a ir a usted a mandar a creerme ahí a hablar fuerte y me estaré mandando ahí. No, si yo no le voy a andar a hablar fuerte. Porque yo mando aquí en mi casa, yo la mando. Sí, yo no le voy a andar diciendo nada y puedo ir a traer mi ropa. Pues sí, si quiere ir a traer los chirajos, voy a traerlo. Ajá, pero voy a ver en qué cuarto voy a dormir. Vaya, ¿cómo el cuarto va a dormir? Este no, este es el de nosotros. ¿Y qué me estoy haciendo allí, pues? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.